Y seguimos, si se quiere, en las tecnologías o en el corazón. Lo vamos a hacer con el doctor Adalberto Robles. Él nos enseñó, pero más atrás, que la cardiología no sabía dónde comenzaba la fibra del corazón y cómo trabajaba el corazón, y se encontró que hace un movimiento semicircular. Y la pregunta es, ¿entonces cambia un poco la situación, doctor Adalberto Robles, porque al girar provocaría un torbellino? Claro, porque vos tenés un grupo de fibras que hacen este movimiento. Una, un grupo, que van en el sentido antihorario, hace esto, te eyecta, y después las otras hacen lo contrario, se desenrieda, sería. Imaginate la toalla cuando haces esto y haces esto. Y ese desenriedo hace que haya como una fuerza de succión que te trae la sangre del otro lado para que se llene y después vuelva a hacer esto. Antes de la pregunta a tres de los pelos, creo que está interesante seguir profundizando en esto, porque es como los autos, tienen un circuito cerrado donde no puede perder agua y no se calienta. Pero digo, me imagino físicamente jugando las palabras, ¿no? Cuando uno quiere dar vuelta una botella, hasta que no toma aire no vuelve a salir, y uno lo gira, es como que sale, es como no, sale mucho más rápido, porque por el centro va el aire hacia arriba y permita que baje el líquido. Pero significaría un buen movimiento para vaciar esas arterias y venas. Sí, y la velocidad también está dado por otro parámetro que tiene que ver con la función ventricular, que es la frecuencia cardíaca. Por algo, el volumen sistólico es el volumen que eyectas, y el débito cardíaco por la frecuencia cardíaca, que es el que te cuantifica cuánto volumen eyectas por minuto. ¡Gracias!